Que onda cracks Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video para el canal Y pues como pueden ver en la parte de abajo Soy nivel 700 Esta cuenta no me la he creado ni siquiera hace una semana Y pues como han leido en el titulo Así es, el dia de hoy les voy a enseñar el truco para llegar al segundo sea En 3 dias, literal, hasta puedes llegar en 2 dias En serio, si lo haces, este truco que te voy a mostrar a continuación Lo que más que un truco es una técnica, ¿no? Es una técnica ahí bien rebuscada por lo que tienes que hacer Para que pues puedas subir rápidamente de nivel Ojo que también esto sirve para el segundo sea Y tercer sea, no sé la verdad Pero para el segundo sea, sí sirve bastante Bueno, sin nada más que decir, vamos a empezar Let's fucking go Bueno, el primer paso, el primer paso lo que tienes que hacer es hacerme caso ¿Ok? Ese es el único paso Si tú me haces caso, vas a llegar al segundo sea Así como yo, yo he llegado el día de ayer El día de ayer pues llegamos ahí con todos los panas Estuve en directo como 6 horas y media Y pues llegamos Ayer era literal level 300 y algo Luego escalé al 400, 500, 600, 700 Nada, nada, es que es una locura es esto Ya voy a aclarar que esto Este truco no lo he aplicado cuando era level 100 o level 200 Porque recién en el level 400 Ahí me di cuenta, ¿ok? Ay, por cierto, esto es un dato extra ¿Se acuerdan ayer que el man al que me regaló la Yoru dijo que iba a escoger a dos ganadores? Ok, pues ayer en el directo que hice por Trovo Ya saben, hago directo todos los días por Trovo Eh, dijo que iba a escoger cinco ganadores O sea, yo iba a escoger a los cinco ganadores Pues ya no van a ser dos, ahora van a ser cinco El domingo lo voy a escoger Eso es un dato extra, ¿ok? Bueno, sigamos con el video Cabe aclarar que muchas personas me han pedido este video Me han dicho, Anthony, ¿cómo subes tan rápido de nivel? Y herví tu directo y ya estabas nivel 600 O sea, what the fuck, ¿qué haces? ¿Cómo haces para subir tan rápido de nivel? No, no entiendo Sé que también hay muchas personas que recién están empezando en el juego Y pues esto le va a servir Pues bueno, compañeros Empecemos con la explicación No sé qué tal me va a salir la explicación un poco chota, la verdad Porque quizás me confunda un poco, xd Tú estarás diciendo Pero Anthony, tú has subido con doble experiencia Ese es el caso de lo que te voy a decir, ¿ok? Anteriormente en Blox Roots no se podía subir de esta manera Porque la única manera de comprar doble experiencia era gastando Robux, ¿ok? Pero como ahora han implementado los huesos, los bones, ¿ok? Los bones, ¿para qué sirven? Los bones sirven para que te otorguen frutas random Ya sea dinero o una cantidad de experiencia por 10 minutos, ¿ok? Y pues la cosa, el truco que yo he averiguado el día de ayer farmeando a lo loco Fue lo siguiente Farmear de acuerdo a tu nivel de isla O sea, por ejemplo, si tú eres nuevo Si tú eres nuevo, vas a empezar en la isla que hemos comenzado, ¿ok? La isla de allá Tú vas a tener que agarrar las misiones Las queds que te aparecen en cada isla, ¿ok? Siempre, 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 siempre tienes que agarrar estas misiones Las de acá, las que te aparecen en cada isla Tú le das a confirmar y pues te pide que mates a 5 bandidos Vas a tener que matarlos Y pues como yo no soy de este nivel O sea, tipo, estos son level 5 hasta level 15 A mí no me dan bones, ¿ok? Recuerden que te dan bones dependiendo a tu nivel Y en la isla dependiendo a tu nivel en el que farmes en esa isla Por ejemplo, si tú eres level 5 a level 15 Estos te van a dar bone Si eres level 30 ya no te van a dar bones O sea, los bones te van a dar en la isla de los macacos O sea, en la isla de los monitos Así sucesivamente con cada isla Mientras tú vayas escalando niveles Y vayas pasando de isla Así sucesivamente te van a estar dando los huesos O más conocido como bones Y tú te estarás diciendo Anthony, una vez que yo ya tenga una cantidad considerable de bones Pues déjame decirte, mi querido amigo Te vas a tener que venir a la parte del medio de Midtown, ¿ok? Y vas a tener que hablar con este NPC Y este NPC te va a decir la cantidad de bones que tú tienes Le vas a dar a Random Surprise Para las personas que no saben cómo conseguir una raza Ya les he dicho que las razas mejores son Sky y Mink ¿Ok? Las razas mejores son Sky y Mink Y si tú te quieres cambiar la raza Le das a la tercera opción que te cubra 300 bones ¿Ok? Pero eso no nos interesa Lo que nos interesa son conseguir doble experiencia ¿Ok? Le vas a dar en la parte de Random Surprise Vas a comprar 50 de bones por una sorpresa random Y como pueden ver Te puede dar fruta, dinero O te puede dar doble experiencia Y nosotros lo que acá buscamos es la doble experiencia Acumular la doble experiencia Para que de esa manera una vez que tú ya has conseguido la doble experiencia O sea, tipo lo hayas acumulado Como pueden ver yo tengo 22 horas de doble experiencia Porque ayer el Mr. GIF Se metió un rato al directo Y pues me regaló 24 horas de doble experiencia Pero eso no es el caso Porque ya estaba level 600 en ese entonces Desde que me regaló 630 por ahí 615 Pero antes de eso Yo ya había utilizado este truco Para escalar hasta esos niveles Hasta el 630 Ya me encontraba en la parte de la última isla Que es el del primer sea ¿Ok? Así como les repito Tienen que venirse acá Y hacer Random Surprise Miren Ahorita lo que me acaba de dar Es una Dove XD Pero no la quiero Ok Voy a seguir tirando Lo que nos importa acá es doble experiencia Miren Nos ha dado 10 minutos de doble experiencia Tú te estarás preguntando Anthony Con la doble experiencia voy a subir Muy rápido de nivel Exactamente amiguito Eso es lo que trata este video Cuando tú ya tengas la doble experiencia acumulada No sé tipo Tengas una hora de doble experiencia Vas a venir a la isla En la que tú te encuentres Y muy importante Siempre Siempre tienes que agarrar Las misiones De esto Que aparece en cada isla Vas a tener que agarrarla Le vas a dar a confirmar Y solamente te pide 5 Nada más Tienes que matar a 5 No mates a 10 Ni a 20 Solamente mata a 5 Para que de esa manera Aproveches la doble experiencia Al máximo ¿Ok compañero? Miren Matamos a 5 y ya Esto es lo que quedan No importa ¿Ok? Matas al 5 Y así sucesivamente Cada rato agarras la misión Y así No es que En serio Así vas a subir Demasiado rápido De nivel Créeme Pero bueno La técnica no es Conseguir 100 bones Y gastar esos 100 bones A lo loco No La técnica es Juntar bones O sea tipo Puedes juntar 500 bones A 1000 bones O yo te recomiendo Que juntes Una cantidad Bastante 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 Y la doble experiencia No la uses Cuando eres level bajo ¿Ok? No te sirve Cuando eres level bajo Utiliza la doble experiencia El truco de los bones Utilizalo cuando llegues Al nivel 200 200 para arriba Ahí te va a servir Demasiado Si eres level 150 También te puede servir Pero no tanto Pero del level 200 Para arriba Ya las misiones Te dan más experiencia Y puedes escalar Más rápido De nivel Eso yo lo que hice Fue cuando llegué Al nivel 400 Eh Hice la de doble experiencia Me tocó como Dos horas de doble experiencia Y me puse a farmear A lo loco También cabe recalcar Que cuando eres nuevo Y quieres farmear Super rápido No te recomiendo Que utilices Estas frutas A continuación Te voy a decir Las frutas Que no recomiendo Para el primer sea ¿Ok? Las frutas Que no recomiendo Para el primer sea Son Caucho Lobe Diamond Revive Apunten Apunten Falcon Spin Humo Kilo Y todas esas ¿Ok? Las que no recomiendo Tampoco son La barrera La dor La terremoto La buda No sirve En el primer sea Eh La string Tampoco La cadena No La fénix Tampoco La rumble Obvio que si te va a servir La pau No sirve La gravity Tampoco No sirve La dou La que yo tengo Si sirve Pero tienes que tener El hacky Comprado de observación Recuerda que cuando te comes La dou Eh Y activas Haki de observación Automáticamente Tu fruta Se hace Tipología Ok Por eso que la dou Es muy buena Para farmear Por su B De barrage Ok La shadow Muy buena Para farmear Esa si o si ¿Por qué lo digo? Porque su vuelo A level 50 Farmeas demasiado rápido Juntas a los NPCs Y farmeas Venom La verdad No le he probado Y creo que la venom No es tan Digamos así Tan potente En farmeo En el primer sea Porque te va a costar Mucho en desbloquear Sus habilidades Así que no la recomiendo Control Menos Dragon Menos Ok Todas las que no es mencionado Todas esas te van a servir Tiene que ser tipología Si o si Ok compañero Bueno compas Espero que les sirva Estos consejos Que les he dado En este video Y pues le voy a regalar La dou Al capo de Fabián Porque ayer era su cumpleaños Y pues como este compa Me ha ayudado en muchos videos Pues creo que se lo merece Así que le voy a dar la dou Por su cumpleaños Atrasado XD Así que espero que la disfruten Y pues nada compañeros Eso ha sido todo Lo que les quería explicar Para que suban Rápidamente de nivel Pues espero que lo pongan En práctica Recuerden que estoy en directo Por Trovo Todos los días Y pues nos vemos En un próximo video Goodbye Bye